Canal 6 TV Que vengan a los chicos, que están muy adelantados, que vengan a URIS, que a INEA apoyen a los demás, que les enseño yo a trabajar y todo. El Instituto Nacional de Educación para Adultos, INEA, en coordinación con la Unidad de Rehabilitación Integral de los Héroes en el municipio de Ixtapaluca, apoyan a personas con capacidades diferentes que desean realizar sus estudios de primaria o secundaria. Es en el URIS de los Héroes donde recibirán atención especializada para concluir sus estudios, de manera que puedan recibir un certificado con validez oficial. Por su parte, la encargada del programa menciona sobre el objetivo de este tipo de talleres. Aquí contamos con INEA, es para personas con discapacidad, aquellas personas que no cuenten con su certificado de primaria o secundaria, aquí les damos el apoyo especializado para que ellos puedan concluir su primaria y su secundaria y posteriormente obtener su certificado. También contamos con maestras especializadas, ella es psicóloga educativa y una maestra en educación especial, que ellas les dan el apoyo necesario para las personas, obviamente como tienen discapacidad intelectual, pues necesitan una educación diferente, más bien un apoyo diferente. Y estas maestras pues los apoyan, los asesoran, se trabaja de diferente manera. Familiares de quienes actualmente se encuentran inscritos en los talleres del URIS, reconocen los avances que han tenido sus hijos a partir de esas clases. Soy mamá de Paty, venimos aquí a las clases de INEA en este lugar que se llama URIS, y estamos muy contentos con todo el servicio que hemos recibido aquí, nos ha mantenido en muchos aspectos, he visto mucho avance en mi hija. Pues yo estoy muy agradecida aquí con todos los maestros, con la doctora, que nos dan el apoyo y no nos cobran, no nos cobran y recibimos mucho orientación, si tenemos alguna duda de alguna cosa, pasamos, nos dan el apoyo también que pasamos a nuestros hijos, pasen a psicología o a alguna otra terapia que necesiten. Para mayores informes sobre este tipo de talleres de ayuda, pueden acudir a las oficinas del URIS, ubicadas en la unidad habitacional Los Héroes, en el municipio de Ixtapaluca. Informo para Canal 6, Marco Medrano.